La historia de unos juguetes De cierto día a medianoche cobraron vida para jugar Y van saltando desde sus cajas todo el cuarto Haciendo bulla y van riéndose sin parar Dicen que se han cansado que solo los llame si yo quiero jugar Dicen que ahora les tocará decirme cuándo van a jugar Juegan los juguetes y no me quiero ir a dormir Mañana que dirá mamá cuando me llame para despertar Juegan los juguetes y no me paro de reír Los guardo y vuelven a escapar Ahora con ellos me pongo a jugar Los juguetes Revoletea el pato de goma con el peluche y un palocito Le cuenta chistes a Superman No tiene filas pero funciona No es soldadito Hacen maniobras porque una Barbie lo ve pasar Dicen que se han cansado que solo los llame si yo quiero jugar Dicen que ahora les tocará decirme cuándo van a jugar Juegan los juguetes y no me quiero ir a dormir Mañana que dirá mamá cuando me llame para despertar Juegan los juguetes y no me paro de reír Los guardo y vuelven a escapar Ahora con ellos me pongo a jugar Juegan los juguetes y no me quiero ir a dormir Mañana que dirá mamá cuando me llame para despertar Juegan los juguetes y no me paro de reír Los guardo y vuelven a escapar Ahora con ellos me pongo a jugar